¡SONIC! Sonic de Mega Drive. Yo creo que ya sobran más presentaciones. ¿Y por qué traer este juego? Pues simple y llanamente por un ataque de nostalgia. Con la nueva publicación de lo que es la nueva película de Sonic, pues me ha traído viejos recuerdos. Porque yo la verdad es que no he sido mucho de Sonic, porque quitando a este juego, a este Sonic 1, realmente solo he jugado a lo que es el 2. Luego todo lo que es la extensa biblioteca de Sonic, pues yo creo que casi prácticamente la he tocado, a excepción de ese juego de la imitación de Mario Kart. Que ahora no me acuerdo exactamente como se llama. Pero lo que es así juegos normales de Sonic, ya os digo, solo jugué a este y un poco a lo que es el Sonic 2. Pero en cambio este, la verdad es que sí que me marcó mucho. Quizá también porque a veces me cuesta jugar a juegos que son muy similares entre sí, ¿no? O sea, lo que son secuelas que son muy parecidos. Que no cambie mucho sobre la idea original, pues a veces me cuesta jugarlos porque voy buscando normalmente juegos nuevos, originales, que tengan al menos algo nuevo que ver. Y bueno, ¿y qué se puede hablar de este Sonic? Pues ya os digo, para mí fue un boom en su momento porque vino con la Mega Drive. O sea, era ya cuando la Mega Drive venía con Sonic. Yo la Mega Drive era una consola que suspiraba en su día por ella y por fin, un verano, por las buenas notas, pues pudieron regalármela. Esa misma noche me tuvieron que mandar a la cama porque estuve horas y horas probando este Sonic hasta que me obligaron a acostarme. Sobre todo me encanta la Mega Drive por su marcado carácter de arcade, ¿no? De hecho, creo que la Mega Drive está muy basada en lo que es en la placa que usaba la propia Sega para sus arcades, ¿no? La System 16. Era como una versión reducida, creo. Y entonces, pues era una consola que a mí me atraía mucho. Además, Sega, recordad también que Sega en aquella época era también una compañía que cuidaba mucho lo que era el marketing, la publicidad. Y entonces, pues ahí, a los chavales de aquella época, pues nos entraba mucho por los ojos todos los anuncios y todo el despliegue promocional que hacía la propia Sega. Era, por así decir, la consola de moda, ¿no? Y este Sonic, ya os digo, es el que venía. La verdad que fue también una brillante idea de Sega. Bueno, de Sega, la filial de América, la que se empeñó en meter a Sonic como regalo al adquirir la Mega Drive. Porque la verdad que fue un auténtico éxito de ventas, tanto por la consola como por el juego. ¿Qué que, por si no conocéis qué es el juego? Pues bueno, como lo habéis visto ya rápidamente, la principal característica del juego es la velocidad, ¿no? Lo que se mueve todo y, de hecho, era el gran baluarte y lo que se quería realmente demostrar con la Mega Drive, ¿no? Que era mucho más rápida que, sobre todo, que la Nintendo, la Nintendo NES, que era realmente su competidora cuando salió. Pero que incluso aguantaba el tirón, o al menos eso afirmaban los de Sega, que aguantaba el tirón incluso de la Super NES. Como veis, lo que tenemos que hacer es pasar zonas. Realmente el objetivo es encontrar la salida. Son seis fases, cada una de ellas con tres actos, aunque bueno, oficialmente se puede decir que son siete fases. Porque el enfrentamiento final oficialmente es como un acto más, pero a nivel de lógica yo lo incluyo como el jefe final de la fase 6. Porque el de la fase 6 oficialmente tampoco tiene un jefe. Pero bueno, eso es simplemente como anécdota. Entonces, cada una de esas fases tiene tres actos. Como veis, los dos primeros son fases normales, o sea, que tienen su salida al final. Y como curiosidad de esa salida al final, pues si tenemos más de 50 anillos, aparecerá un anillo gigante arriba, en el que si metemos a Sonic dentro, pues entraremos a estas fases de bonus. Al principio parece que estas fases de bonus son simplemente para conseguir más puntos o incluso más vidas, o incluso continúes. Pero luego guardan lo que es un secreto adicional, que son esas gemas que se ven en el fondo. Esas son las esmeraldas del caos, y hay que recuperar seis de ellas para ver el verdadero final. Si no, si no conseguimos terminar el juego con seis de estas esmeraldas en nuestro poder, entonces la animación final del Dr. Robotnik será ligeramente diferente. Como veis, ya tengo dos. Aquí la verdad es que me salió una buena partida en cuanto al tema de las esmeraldas, porque también habéis visto que allí hay como unas zonas en las que, si las tocamos, salimos del laberinto sin posibilidad de volver a repetir. Entonces, lo que es la partida se puede ir al traste, si no conseguimos las gemas, las seis gemas, perdemos todas las oportunidades de poder repetir esa fase de bonus. Porque las primeras fases, de hecho este Green Hill Zone siempre se ha caracterizado por ser una fase, sobre todo para la gente ya experta, bastante sencilla, con multitud de secretos, vidas extras. De hecho creo que leí que se podían conseguir hasta siete vidas o así en esta primera fase, en sus tres primeros actos, incluso que en esta, por ejemplo, al haber una vida extra dentro del monitor, que luego hablaré de los monitores, de esa especie de televisiones. Pues al haber ahí una vida extra, podemos conseguir realmente dos vidas cada vez que jugamos esta fase. ¿Qué es lo que supone eso? Pues el típico truco de farmear vidas, ¿no? De que podemos conseguir esa vida extra con el monitor y luego otra vida extra si conseguimos cien anillos. Cada vez que llegamos a acumular cien anillos nos darán también otra vida extra. Entonces, si ahí nos dejamos matar, pues poco a poco podremos seguir obteniendo más vida extra e incluso creo que hay muchas más vidas extras dentro de monitores en esta Green Hill zona. Lo que pasa es claro, yo ya no me acuerdo. Es un momento creo que sí, evidentemente me daba por explorar toda la zona del mapeado, pero ya más de 30 años después, pues ya prácticamente no, bueno, más no, pero aproximadamente 30 años después pues ya no lo recuerdo, donde están todos los secretos. Porque esa es otra de las características. El mapeado de las fases no es lineal del todo. O sea, hay varios caminos para poder llegar a lo que es la salida o en este caso a lo que es el jefe final. Los jefes finales no suelen reportar ningún problema. Vamos, de hecho, el patrón yo creo que es que lo aprendes enseguida y suelen ser muy fáciles de eliminar. Quizá el único más complicado es el boss final, sobre todo por el hecho de que te enfrentas a él sin anillos. No sé si de manera obligatoria, pero al menos creo que hay grandes probabilidades de enfrentarte a él sin anillos. ¿Y por qué es todo el anillo? Porque como habéis visto... Bueno, no sé si se ha visto ya. Creo que no, que todavía no he recibido ningún golpe. Cuando recibimos un golpe perdemos todos los anillos que tenemos en nuestro poder, pero por tanto no perdemos la vida. Es como una forma de escudo, una forma de tener como un toque extra. Y lo bueno es que al perder esos anillos salen disparados por toda la pantalla. Entonces si nos movemos rápidamente podemos volver a coger al menos uno de los que han salido disparado y así volveremos a tener ese toque extra. Todos los ítems que aparecen en los monitores esos, pues ya he comentado, el de la vida extra. Luego aparte habrá un escudo con el que recibiremos un golpe extra sin necesidad de perder los anillos que llevamos, la vida extra que ya la hemos visto y luego otro también bastante frecuente va a ser la invulnerabilidad. Son una especie de estrellas y entonces durante un rato, al más puro estilo Mario, con la estrella pues sonará una melodía diferente y durante ese momento seremos invencibles. Invencibles contra los enemigos, con eso hay que tener cuidado. Tanto el escudo como las estrellas nos hacen que no perdamos los anillos o la vida. Pero contra los enemigos, contra otro tipo de peligros sí que podemos morir. Por ejemplo, en esta fase ya se ve, la de Marvel Zone. Si morimos aplastados, ahí dará igual que llevemos escudo, que llevemos anillos o que estemos con la invulnerabilidad temporal. Ahí moriremos en el acto. Es una de las características del juego que hay que tener muy en cuenta. También cuando sí, por ejemplo, ahí veis que viene a colación, ahí veis que me he precipitado y ha quedado aplastado contra el techo por ese elemento móvil y entonces ahí da igual que llevemos anillos, que llevemos escudo, mueres. De la misma manera, en fases posteriores, también hay zonas en las que la pantalla se acaba, por así decirlo. O sea que vas bajando, vas bajando, vas bajando, hasta que ya no hay nada más abajo. Y entonces, si caes en esas zonas, pues es también una vida perdida. Como veis, las bebidas perdidas, cuando mueres, lo que haces es volver a empezar desde el último checkpoint que has activado. Activar esos checkpoint o no, siempre suelen ser a nuestra voluntad. O sea, nosotros decidimos si queremos luego volver a empezar ahí o, por el contrario, si no queremos activarlo. Por ejemplo, sobre todo, eso hubiera venido bien para asegurarse que siempre podemos llegar al final de las zonas con 50 anillos. O sea, porque como veis, ahora al haber resucitado, haber empezado la siguiente vida, ya prácticamente cerca del final, pues no he podido completar los 50 anillos y he perdido una oportunidad de ir a la zona bonus, a la zona de las esmeraldas. Y eso hay que tenerlo mucho en cuenta porque, evidentemente, conforme van avanzando en el juego, pues cada vez es más complicado reunir 50 anillos, ¿no? Sobre todo si son las primeras partidas o si es el caso de que llevas ya mucho tiempo sin jugar a Sonic. Siempre hay que aprovechar que, al menos, tanto Green Hill como Marvel son. Siempre hay que tener ya al mínimo tres o cuatro esmeraldas ya en nuestro poder. Porque luego, ya os digo que en siguientes fases va a costar un poco más. Bueno, y otra de las dos elementos que podemos encontrar en los monitores, pues ahí veis, por ejemplo, el anillo, que lo que hace es darnos diez más de los que ya tenemos, se suman diez más. Y luego está otro que suele estar más oculto, o al menos yo ya no me acuerdo dónde está, que son las zapatillas. Que con ese lo que hacemos es correr más. Pero la verdad es que es un ítem, un power up, que a mí en regla general no me gusta, ¿no? Porque lo que hace es volver a Sonic mucho más rápido todavía y entonces casi casi que se vuelve incontrolable. Normalmente suele estar asociado o junto o al lado, suele haber otro monitor, otro televisor con la invulnerabilidad. Y eso es peor todavía porque entonces te crees que no te va a pasar nada, se te descontrola tanto Sonic, que al final acaba cayéndose por algún agujero o acaba en alguna trampa de estas de las que te matan la vida sí o sí. Y por haberte confiado en que creer que no te iba a matar ningún enemigo, al final pierdes una vida, pues, tontamente. El tema de las vidas, pues, normalmente suelen haber de sobra. Sobre todo si ya has jugado bastante, no suele haber problemas en cuanto a número de vidas para llegar al final. Es bastante generoso, ya habéis visto que da vidas por cada cien anillos, cada vez que completemos cien anillos, incluso también hay vidas extras por ahí sueltas. Aparte, también en las zonas de bonus nos pueden también dar vidas, lo que pasa es que ahí no tenemos contador, tenemos que tenerlo más o menos de una manera intuitiva de cuántos anillos vamos recuperando. Entonces, si hay en esa fase, lo que pasa es que en esa fase no es muy recomendable ir a buscar anillos sino ir directamente a por la esmeralda por lo que os decía, de que cada vez que perdemos una oportunidad de coger una gema en una fase esa de bonus, es una alta probabilidad para no poder completar el juego con el final bueno. Entonces, esa fase de bonus, completar cien anillos quizás puede ser un poco complicado, pero sí que es más fácil completar cincuenta, recoger cincuenta, y con eso nos dan un continue. O sea, que prácticamente ya con esas continuaciones sí que no vamos a tener ningún problema en completar el juego. Cuando hay varios caminos para completar la fase, aunque este nivel es el que no sirve de ejemplo, porque siempre se ha dicho que un poco que Marvel Zone es un nivel bastante particular, porque obviamente es el que prácticamente es siempre lineal, o sea, el que hay que ir siempre por el mismo sitio y no puedes, es el que menos te da alternativas para elegir un camino u otro. Pero sí que vais a ver ya, sobre todo a partir de la siguiente, la de Spring Yard, la famosa de los flippers, de los pinball, que ahí sí que hay varios caminos por lo que hay, y normalmente siempre se suele seguir una misma filosofía, siempre suele seguir una misma filosofía del juego, que cuanto más arriba vayas, o sea, cuanto más altura intentes ir con Sonic, el nivel va a ser más fácil e incluso más corto. Pero claro, va a ser muy complicado que te mantengas por el camino de arriba, porque va a requerir más de tu pericia para mantenerte ahí y no caerte ya a niveles inferiores, donde poco a poco se va complicando más el juego. Y lo normal suele ser también que cuanto más abajo estés, pues también más número de enemigos haya. Aquí sí que consigo reunir los 50 anillos y ahí fijaros lo que ha faltado para acabar en la zona de esa que os digo, donde te echan y pierdes toda la oportunidad de haber cogido esa esmeralda. Sí que creo que luego, si haces ya todo el ciclo de haber pasado por las seis fases de las esmeraldas, creo que luego sí que se vuelve a repetir y entonces vuelves a tener una nueva oportunidad de poder coger esas esmeraldas que se han escapado. Eso ya sí que no me acuerdo, pero creo que era así. Y en estas fases realmente hay que, más que ir saltando de un lado a otro de manera alocada, hay que ir esperando que la rotación te sea propicia para ti. Como veis hay elementos, por ejemplo, esos similares a los que son los bumpers de un pinball, los rebotadores de un pinball, que lo que hacen es moverte de un lado a otro, pero también hay otros que son como esos parasoles de dos colores, rojo y blanco, hay algunos donde pone up and down. Entonces lo que hace es que cada vez la velocidad de rotación sea mayor o menor, y luego también hay otros con una R que lo que hacen es revertir el sentido del giro. Entonces hay que, más que ir saltando rápidamente por la esmeralda, hay que ir más pensando en usar esos elementos para ir poco a poco acercándote a la zona. Además veis que nada más empezar, la zona donde está la esmeralda está lejos y que una vez... porque también a veces cuesta saber dónde está esa zona porque no se ve, no está visible, entonces conviene ir avanzando poco a poco y reservar lo que es el botón de salto cuando realmente estemos en una situación comprometida, como que nos hayamos metido en esa especie de pasillo de pozo donde está ya lo que es la salida. La verdad es que también es una parte bastante complicada del juego en la que hay que trabajar bastante. Lo malo es eso, que no te deja entrenarla, sino que tienes que ir conociéndola, accediendo a ella solo cada vez que accedes con los 50 anillos al final de fase. Bueno, aquí en Marvel's Zone sí que hay esta última... esta creo que ya es el acto 3, ¿no? Aquí sí que hay una pequeña diferencia de camino que puedes elegir uno u otro. Al final yo la verdad que no sé cuál es, si el que yo estoy haciendo es más sencillo que el que he dejado, pero como esto es prácticamente grabado después de 4 o 5 partidas, pues realmente ya no me acordaba si uno es mejor que otro o si realmente no hay mucha diferencia. Lo que hacía era con el que primero que me encontraba, pues al final era ese el que entrenaba y con ese con el que me terminaba decidiendo para esta partida final. Como veis ahí en el marcador también tenemos puntuación. La verdad es que creo que la puntuación por sí sola no sirve de nada, no dan vida extra por ella, pero bueno, siempre para los amantes de la puntuación pues ahí está. Y además está la curiosidad de que como veis cada vez que... Bueno, otra de las cosas antes de que se me olvide el tema de zonas ocultas, hay un montón. Yo seguramente se me han olvidado casi todas y solo hago uso de unas muy pocas, pero la verdad es que en zonas ocultas hay un montón en el juego. Como veis siempre hay ocultas en paredes, en lo que es en el propio escenario, a veces ni siquiera ninguna pista. La verdad es que te puedes dedicar a echarle horas y horas al juego intentando descubrir todas las zonas ocultas que hay. El tema de la puntuación, como veis... Bueno, hay gran fallo. Cada vez que eliminamos uno de los enemigos, que se pueden eliminar saltando encima de ellos, lo que pasa es que hay que tenerlo con cuidado. Pues bueno, saltando encima de los enemigos como veis nos dan puntuación. Pues si logramos encadenar, saltar encima de varios enemigos a la vez sin tocar el suelo, esos puntos se irán acumulando. Hay como una especie de bonus que nos da más puntos si hemos encadenado varios saltos contra enemigos sin tocar el suelo. Como veis también se puede hacer lo que es el mismo ataque que tenemos cuando saltamos. Por cierto, los tres botones sirven para lo mismo por tema de simplicidad. Tanto el A y el C es simplemente saltar y azar la voltereta para atacar. Pues ese ataque también se puede hacer sin necesidad de saltar. Y es mientras que estamos andando, si le damos abajo, como habéis visto ahí antes, pues nos volvemos a hacer esa bola y podemos eliminar enemigos. Además ese ataque es muy recomendable contra ya enemigos más peligrosos como los que empiezan a ver por aquí. Son enemigos que solo podemos atacarles o que su zona vulnerable está limitada. Ya no es todo el cuerpo de sí, sino que tienen como pinchos y entonces, por ejemplo, en ese gusano anterior lo único vulnerable suyo es la cabeza. Entonces hay que afinar mucho si queremos derrotarle mediante un salto. Otras soluciones, como habéis visto, es ir hacia él andando y rápidamente darle abajo para convertirnos en la bola, en hacer el ataque de la bola y entonces es más sencillo eliminarlo. Aunque ahí, mientras comentaba esto, lo he eliminado saltándole encima de la cabeza. Eso más complicado es en los enemigos de la tercera fase. Uno que vais a ver más adelante es que tiene un caparazo morado. Porque ahí sí que lo que es su punto vulnerable para lo que es matarlos con el salto es mucho más limitado. Y eso sí que es 100% recomendable eliminarlos andando y rápidamente dándole al ataque de la bola. Bueno, ahí me creía que había otra vida extra, pero no, es que es la misma que había antes. O sea que esto realmente es un atajo en el que podría haberme ahorrado sobre todo los golpes que he llevado anteriormente y es igual que hubiera podido así acumular los 10 anillos para conseguir otra vida extra. El tema de toda la historia de Sonic, pues la verdad es que da mucho para que habla. Y yo seguramente que no conozco ni el 10% de lo que es toda la historia. Pero sí, como casualmente estoy leyendo el libro de Console Wars, el libro de Blake Harris, en el que narra lo que es el marco histórico de Sega y Nintendo, sobre todo en esta época, en la época de la Mega Drive, en los años 90. Pues ahí sí que cuenta mucho sobre lo que es este Sonic y sobre todo los problemas que tenía entre la propia Sega, entre la división madre, la de Japón, y la división infiliar, la de América. Pues como se casi casi, a menos por lo que cuenta el libro, que la propia división madre, la de Japón, pues le ponía zancadillas a la América porque casi casi como si estuviera celosa del éxito que había conseguido pues con todo el marketing, con toda la planificación de este Sonic. Porque además, en América, como aquí en Europa, pues Sonic prácticamente barrió, al menos cuando salió. Mientras que en Japón, pues no llegó a tener, parece ser que no llegó a tener tanto éxito. Además, de hecho, el libro cifra que en esta época, en América, la Mega Drive había conseguido ya el 50% del mercado de Nintendo, cuando Nintendo era la todopoderosa, la que casi casi tenía un monopolio. Mientras que en Japón, el Sega en Japón seguía solo teniendo un 15% de la cuota del mercado. Entonces, mucho se habla si fue esa diferencia de resultados lo que hizo que luego Sega Japón tuviese tantos celos de América y estuviera continuamente poniéndole zancadillas, cambiándole todas las planificaciones que tenía ya hecha América, como por ejemplo el Sonic, cuando se lanzó el Sonic 2, creo que fue de los primeros juegos, si no el primero, en hacer un lanzamiento mundial. O sea, que ese día estuviera disponible el juego para todo el mundo. Normalmente no era así, normalmente iba por zonas. Primero solían salir en Japón, luego en América y luego finalmente en Europa y a veces ni siquiera en más etapas. Pues con el Sonic 2 lo que se buscaba era un lanzamiento mundial en un mismo día, declarar por así decir el día de Sonic y que estuviera disponible para todo el mundo. Lo que pasa es que cuando todo esto le pareció bien a todo el mundo, cuando evidentemente esto fue una campaña publicitaria muy bien hecha, muy bien orquestada y ya incluso con pruebas, con datos reales de que iba a ser un éxito, pues va y sigue a Japón, cambia la fecha para ellos. O sea, se desmarca totalmente de este plan y cambian la fecha y creo que lo adelantaron o algo así. Pero vamos, que rompieron ellos mismos, se tiraron piedras sobre ellos mismos, ¿no? Sobre su propio tejado para todo lo que se estaba magnificando con este día de Sonic, pues para desprestigiarle un poco, por así decirlo. Aparte también fue muchas las peleas constantes en lo que es el concepto de que iba a ser Sonic al principio, ¿no? Más que en el juego, lo que es en aspectos secundarios, ¿no? Inicialmente Sonic tenía un marcado estilo macarra, ¿no? Incluso tenía una novia humana, la famosa Madonna, muy rockero, muy chulesco. La verdad que fue un concepto de lo que era el personaje de Sonic, que la verdad que no tenía ningún... casi casi parecía que no tenía ni pie ni cabeza, ¿no? Que era un... no tenía mucha lógica y desde luego Sega América no le veía ningún fuste. Y eso lo trabajaron bastante para darle finalmente la identidad esta que tiene ahora Sonic, ¿no? Y que ha perdurado prácticamente desde los años 90. Incluso lo que es el malvado, el malvado Dr. Robotnik, pues en la versión japonesa parece ser que mantuvo lo que es un nombre original que era Eggman, ¿no? Ya parece ser que... que actualmente pues tanto un nombre como otro son válidos, ¿no? Creo que se ha llegado a la conclusión o al acuerdo de que uno es su nombre real y el otro es como su apodo, ¿no? De hecho, de hecho, en la película esta de Sonic, que digo, en la que se ha estrenado ahora recientemente, pues creo que le llaman de las dos maneras, ¿no? Le llaman Dr. Robotnik. Lo que pasa es que en la versión española le llaman Carahuevo, creo, ¿no? Entonces no sé si en la versión original le llamarán Eggman en vez de Carahuevo. Eso ya es algo que se me escapa, pero supongo que al menos alguna referencia le harán también a ese Eggman con el que era bautizado en Japón. Y incluso él también dio bastantes problemas el Sonic 2, lo que es el Tails, el compañero. Lo que Japón se negaba a... o sea, estaba empecinado en llamarlo a Miles Power, ¿no? Un poco como el famoso Max Power de Homer. Y igualmente pues Sega América tampoco le había mucho fuste a ese nombre y le inventaron el apodo de Tails y ese... Aunque el nombre oficial sería siendo Miles Power, realmente el nombre con el que era conocido, con el que aparecía en todos lados, era Tails. De hecho, incluso, según cuenta en este libro que digo, el de Console Wars, el Sega América preparó lo que es toda una idea, una biografía de por qué... de dónde viene el origen del apodo de Tails y una historia casi lacrimógena, que la verdad es que al final convenció a la división de Japón al menos de que se pudiera usar ese apodo de Tails. Y la verdad es que también se estuvo parejando muchos... muchos nombres y muchos conceptos en lo que es el origen de Sonic, ¿no? Porque parece ser que su nombre original era Mr. Neithermouse. Lo que he leído por ahí, la verdad es que... Bastante curioso, ¿no? Pero vamos, supongo que esto también es algo habitual que todos los personajes... desde su inicio pues tengan nombres diferentes hasta tener el definitivo. Aquí es lo que ya habéis visto en esta fase de Spring Jack, donde intento siempre ir por la zona de arriba para que siempre sea la zona más fácil... Sí, la más fácil, la que tenga menos enemigos, la que suponga menos complicaciones a la hora de perder anillos, que era sobre todo mi preocupación ahora, porque fijaros que estamos ya en Spring Jack 2, creo, y no sé si tengo sólo cuatro anillos, cuatro esmeraldas, cuando ya casi, casi que debería tener las seis. Esta debería ser. Lo recomendable es siempre tener ya al final de Spring Jack, ya las seis esmeraldas. Otro tema del tema del origen, pues también... Esto creo que lo comentaba el propio creador del personaje, el que lo dibujó, que estaba totalmente inspirado en Mickey Mouse y en Félix el gato. O sea, que cogió la cabeza de Félix el gato, y luego el cuerpo de Mickey Mouse, y con eso fue con lo que diseñó lo que es el arte conceptual de Sonic. Esta fase de Spring Jack, pues la verdad es que suele ser bastante odiada, o al menos no gusta mucho a los jugadores de Sonic, y es sobre todo yo creo que por el tema de los reboteadores, que hay momentos en los que pierdes totalmente el control de tu personaje, de Sonic, como veis, va a ir rebotando de un lado a otro, a veces salir de esas zonas es bastante complicada, y yo creo que por eso suele ser una de las fases que más odia la gente jugar, o al menos que menos disfruta. Y la verdad es que también veo una fase que... Bueno, yo imagino que intentaron hacer algo bastante diferente a las anteriores, pero sí que es una fase que, no sé, a mí tampoco me termina de convencer, pero quizás la única parte que me gusta son estas partes de las plataformas que se van abriendo y cerrando, o que van rotando, que eso sí supone un bastante desafío, y esa parte sí me gusta, pero todo lo que es la parte de los rebotadores tampoco a mí me gusta, ¿no? Eso de que últimamente Sonic fuera rebotando de un lado a otro, pues no me atrae mucho. Aunque parece ser que eso fue, dio, o al menos dio idea, o parece que fue la inspiración de otro de los juegos de Sonic, ¿no? El Sonic Spinball, creo que es. La verdad es que no lo conozco, ni siquiera creo haberlo visto en movimiento, que en el que parecía que llevábamos lo que es Sonic, que es una bola de pinball, y entonces vamos moviéndonos de un lado a otro como si el Sonic fuera eso, estuviera dentro de una máquina de petacos. La verdad es que es bastante curioso. Pero parece ser eso, que la inspiración fue aquí, esta fase de Spring Yard y los múltiples rebotadores que hay. Entonces, como te digo, en esta fase de bonus, lo que queremos realmente es que no rote muy rápido, y luego siempre ir avanzando poco a poco para ir viendo cuál es el camino a coger. Porque, por ejemplo, ahí tenemos una bifurcación a la izquierda o a la derecha, entonces no tenemos claro por dónde hay que ir, porque normalmente, si te equivocas, eso te va a llevar directo a un túnel de salida. Esos en los que está la marca de los indicadores esos parpadeantes que te mandan fuera del laberinto. El que yo recuerde, los laberintos estos son fijos, o sea, no son aleatorios. Siempre van a ser lo mismo, o sea, que hacerse un mapa o conocerlos de memoria, la verdad es que podría ser otro método para hacerlo más fácil. Pero la verdad es que son bastante enrevesados en cuanto a poder dibujarlos, por aquello de que están en constante movimiento. Y quizás solo es necesario tenerlo en cuenta en alguno de ellos, alguno de estos laberintos, para no coger el camino equivocado. Por lo general, el camino más o menos está marcado por lógica, ¿no? O si, al menos si avanzas poco a poco, pues sí que al final encuentras cuál es el camino correcto, y no te sorprendes entrando de lleno en un laberinto que tenga... en un túnel en el que tenga lo que es la salida. Bueno, ahí es lo que os comentaba. Los continuos en esa fase son muy fáciles de conseguir, porque normalmente si hemos llegado a la sala donde está la esmeralda, habremos conseguido 50 anillos casi seguro. y ya emprendemos lo que es el... el último acto del Spring Yard 3, del Spring Yard Zone, lo que es el acto 3. Lo que sería ya el acto 3, y por lo tanto lo que es el enfrentamiento con Robotnik, de nuevo. Ahí pues aprovecho la invencibilidad para ir un poco más rápido. Ya veis que tampoco dura mucho, es el dos loops de la melodía, si no recuerdo mal. Efectivamente, dos loops, y siempre con mucho cuidado de recordar de que esa inmunidad solo es contra enemigos. Si aquí acabamos chafados entre dos bloques de estos móviles o contra el techo, pues al final perderemos una vida igualmente. Bueno, lo que es el Sonic, como ya imagináis, pues el... Esto fue el origen de todo, ¿no? Él tuvo un gran éxito posterior, que se vio tanto por... por la continuación de juegos, que tuvo varios e incluso en la propia Mega Drive, y luego yo también en posteriores plataformas. Y también, pues que... que no se quedó en eso la cosa. Pues evidentemente Sega, sobre todo Sega América, vio el potencial del puerco espina azul. Y también, pues se hicieron series de televisión, cómics y películas de animación. Incluso la película ya de ahora, de alto presupuesto. Que incluso al principio parece ser que no tuvo mucho... una buena acogida con ese primer concepto que tenían de Sonic, ¿no? Ese primer personaje que habían creado por ordenador no parece ser que tuvo mucha aceptación, pero luego cambiaron y ahora parece ser que... que el actual sí que ha sido bastante mejor aceptado por los fans. Y no sé, no sé cómo de éxitos ha sido la película. Pero vamos, yo sí puedo decir que la he visto y al menos a mí me ha gustado. No. Sobre todo porque no... al menos intenta... ser un... contarlo de una manera diferente lo que es toda la historia de Sonic y la verdad que para... para mí al menos ha quedado una buena historia, sobre todo entretenida. pues para para una tarde de domingo al menos poder ver la película y quedarte satisfecho el juego este sonic de hedgehog que tuvo ports para para master system game gear lo pasa que es algo también un poco curioso que se hacía con algunas de las conversiones en aquella época y es que el juego no era el mismo o sea todo el concepto el arte era prácticamente el mismo pero luego en sí lo que es el ya una vez que empezabas a jugarlo empezabas en green hill son igual pero cambiaba lo que era ya lo que es en los detalles o sea ya casi casi que poco a poco ibas descubriendo que el juego era totalmente casi diferente incluso no tenía las mismas las mismas fases y algunas más pero luego sí que incluía fases que no estaban aquí en la mega drive al igual que no tenía otras fases que estaban en esta versión de la mega drive o sea que en definitiva que prácticamente lo que tenía será dos juegos de sonic si tenías el conversor de la master system pues al final una buena una buena opción era luego también pillarte lo que era la versión de sonic de master system y así pues puedes disfrutar de dos juegos de sonic en el mismo mismo tiempo bueno él tercer enfrentamiento contra el jefe realmente sencillo ahí simplemente recibe un golpe por mi impaciencia aunque sí que es verdad que hay que no hay que dormirse mucho en esta en este enfrentamiento porque como veis él va cogiendo en lo que son bloques del propio suelo por lo que si al final nos quedamos sin suelo por así decir pues sonic no puede no puede vivir no puede volar al menos en esta en esta en esta versión en esta primera parte no tiene superpoderes de super guerrero y no puede volar y entonces si no es que hay que que no hay que de demorarse mucho en eliminar a robo para qué pueda a ver el suelo suficiente para luego una vez derrotado como veis realizaría así un salto a la parte de la derecha y ya poder soltar a todos los los animalillos porque lo que es la historia del el argumento es que lo digo más o menos de memoria así que seguro que no lo digo cien por cien real pero el doctor robotnik tiene una serie de tecnologías bueno el doctor robotnik es un doctor sobre todo muy muy tecnológico que tiene mucho mucho maquinaria en muchos cachivaches pues con alguna de sus de su maquinaria consigue y meter a todos los animales de donde vivimos pues como veis en esa especie de robots de enemigos y entonces nuestro nuestro objetivo es como veis es ir rompiendo esos robots para poder ir liberando a los animales que hay dentro eso es a grandes rasgos lo que es la lo que hay que hacer luego si consiguió ya derrotar a robotnik en el último enfrentamiento pues con eso ya podremos liberar a todos los amiguitos como veis en cada zona lo que es el último enfrentamiento contra robotnik pues como veis ahí está en la final lo que hacemos es romper la 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 prisión la máquina donde están encerrado todos el resto de nuestros amiguitos y con eso ya pues lo liberamos y damos esa zona como como completada y así vamos avanzando por todas las zonas de planeta donde vivimos o el país donde vivimos para liberar a todos nuestros amiguitos bueno en la fase está de laberinto también es tampoco gusta muchos jugadores por el tema de dos razones principales el tema de por un lado que vamos por debajo del agua entonces como veis los movimientos son mucho más lentos hay que jugar mucho con lo que es el tema de la inercia y imagino que lo hicieron simplemente para cambiar un poco lo que es la mecánica que en eso está acertado pero luego está también el otro problema el problema de respirar no y eso y eso que causa mucha mucha ansiedad y sobre todo en cuando cuando éramos jóvenes y veíamos esta posibilidad de de ver como nuestro propio nuestro nuestro amado sonic moría delante de nuestras delante de nuestros ojos y poder hacer nosotros absolutamente nada no sobre todo es esa cuenta atrás que que va decreciendo de manera bastante cruel mientras que estamos ahí esperando a que aparezca alguna pompa de oxígeno que nos pueda evitar esa 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 muerte repentina por falta de aire ahora que ese ese momento era era bastante odiado y bastante traumático en aquellos días ahora pues con un poco más de calma pues realmente ves que que por así decirlo siempre hay un truco no es veis por ejemplo ahí ahí pierdo los anillos por todo el tema de la inercia porque cuesta arrancar el que se mueva el personaje en una dirección o en otra y lo que os comentaba del tema de la respiración del tema del oxígeno pues es sobre todo tener paciencia no querer ir muy rápido porque no sé si es demostrado o no o es simplemente una percepción que tengo yo pero yo creo que siempre funciona que es si nos ponemos sí sí más o menos ya estamos pensando de que le va a pasar el que va a venir el contador de los últimos cinco segundos es buscar rápidamente una de las fuentes de burbujas que hay múltiples en durante todo él el mapeado y quedarnos ahí esperando si la cuenta todavía no ha empezado siempre va a salir una burbuja antes de que se acaben los cinco segundos no hay no hay por qué ponerse nervioso aunque llegue al 2 o al 1 pues es más o menos lo que tengo yo lo que recuerdo yo de la época y lo que aquí en esta en esta partida lo he visto igual no de que si más o menos en vacía yo llegué a la idea de que de que iba a quedarse sin aire pues rápidamente buscaba una fuente de burbujas y me quedaba esperando gran error si hay dos fuentes de burbuja y veis que la otra o sea estáis esperando en una y veis que la otra sale una burbuja no no vayas vaya esa por esa otra burbuja que está saliendo en la otra fuente quedaros en la en la que estáis es tener paciencia y confiar en que al final va a salir un una burbuja porque si hacéis como ya os digo como cuesta el personaje en arrancar y va lento por debajo del agua lo más probable es que no llegues a la otra y mientras que haya sido a por la otra se esté se haya haya salido la burbuja de la desde donde estabas tú esperando y al final no cojan ninguna de las dos y entonces sí que te encuentres con con sonic en muriendo por falta de aire una otra de las cosas que qué veis aquí es lo que decía aquí simplemente esperar ahí tranquilamente que en cinco antes de que llegue a cinco siempre sale una burbuja ese nunca 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 he tenido o al menos que yo recuerdo nunca ha pasado que antes de que llegara la cuenta atrás estuviera yo esperando en una fuente de esas y no saliera no terminara por salir la burbuja una vez de tardará más otra vez de tardará menos pero al final siempre sale y con ella pues vuelves a estar lleno de oxígeno y puedes volver a seguir tu autoaventura una de las cosas que he leído y no sé si es verdad creo que supongo que sí porque lo ponía en varios sitios y es que realmente hay un tiempo límite para completar la fase normalmente las fases sobre todo las primeras se completan en un par de segundos un par de minutos o incluso menos y toda la rapidez de sonic pero por lo visto hay un límite de 10 minutos o sea que si tú no te pasas en la fase en 10 minutos el sonic pierde una vida y además lo peor de todo es que entonces volverías al último checkpoint y el checkpoint se guarda con el tiempo que llevabas en ese momento o sea que si guardas un checkpoint pues quedando llevando ya porque además el tiempo como veis es va a hacer de manera ascendente por eso por lo que sorprende que realmente hay un tiempo límite no porque normalmente cuando hay un tiempo límite el tiempo se prueba de manera descendente pues bueno cuando consigues un checkpoint por ejemplo activas el último checkpoint con con el time con el tiempo a 9 50 y luego mueres porque te ha tocado un enemigo pues volverías a ese checkpoint pero con el tiempo otra vez a 9 50 o sea que casi casi que es mejor de o no coger el checkpoint y dejarse matar por haber llegado a los 10 minutos porque una vez que esté matan por tiempo entonces creo que sí que ya se resetea el tiempo a hacer de dos maneras por lo que habéis visto en las fases lo de llegar a 10 minutos es simplemente pues con parece que algo algo casual no algo sobre todo si te da por explorar los niveles a fondo para por ejemplo encontrar todos los caminos alternativos o encontrar todos los secretos pero vamos ya os digo que en su momento ya os digo que en su momento ni siquiera conocía esto de los 10 minutos o si lo conocí simplemente fue porque alguien me lo dijera en algún momento porque lo que es jugando de manera normal es que es prácticamente imposible que te ocurra eso que mueras por tiempo es un hay un margen bastante grande para para completarse todas las fases sin siquiera acercarte a ese límite de los de los 10 minutos bueno aquí me quedo totalmente pasmado y y acabo pinchado en los en esos pinchos ese mecanismo que hay como lo que hay que hacer es evidentemente pues pasar de un a otro de manera rápida antes de que acabes ensartado en esos pinchos de arriba también parece ser y esto de esto casi que estoy yo seguro de haberlo visto es que había máquinas recreativas con el son y no fue una cosa tan popular que son y que incluso llegó a tener máquinas recreativas en los salones si que eran algo de algo diferentes la que yo recuerdo haber visto era una que iba con tiempo limitado o claro yo cuando vi esa máquina en el salón recreativo después de haber jugado por múltiples horas en mi mega drive digo voy hasta aquí he hecho cinco duros y me quedo toda la tarde entera porque vamos encima que el juego lo normal es pasárselo en una hora y me y cuarto una hora y media pero si realmente luego tú quieres explorar varios varios mundos o ir por los caminos más largos pues él puede ser o incluso dejándote matar no pues pues llevarla lo que es la partida a un par de horas o más pero claro esos arcades o al menos esa presión esa primera versión de la arcade jugaban con tiempo limitado o sea que como que tú echaba cinco duros o lo que fuese en la moneda en aquel momento y tú podías jugar pues x minutos nos hicieran al final cuatro o cinco minutos realmente o sea realmente era era poquísimo y daba igual las vidas con las que tuviese cuando pasaban esos cinco minutos game over te volvía a la pantalla hacia un reset y tú volvía a la pantalla o sea que realmente era una manera de sacar dinero a los pobres chicos que queríamos que íbamos a estar ahí horas y horas jugando al sony y luego al final no lo mismo no pasaba ni de green hill ni de green hill luego sí que parece ser que sacaron otra versión que es así que ya era más pensada en lo que debería ser una máquina recreativa no así que era no morías por tiempo o sea no no tuviera no es que no es que tuvieras un tiempo del juego limitado mejor dicho pero sí que el juego estaba adaptado a lo que es a lo que tendría que ser una recreativa no 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 daba bien tantas vidas extras como esta versión de mea drive y aparte ahí sí que tenías un tiempo límite para muy corto para completar lo que son las fases del orden de un minuto quizás o dos minutos en los que tienes que hacer las fases de green hill por ejemplo en las que entonces ya te apremiaba no tener que no poder ir por tantos sitios no poder recoger tantos anillos y entonces eso a la larga pues hacía que tuvieran menos menos vidas extras y claro y entonces ya sí que de esa manera sí que se aumentaba la dificultad del juego lo suficiente como para que luego fuese rentable el echar que la gente jugara y echara cinco duros porque con la versión original con esta versión así pues imaginaros que lo que digo cada partido cada cinco duros pues al final duraría dos horas o más y la máquina no sería rentable bueno esta es ya la zona 3 del laberinto y realmente aquí aquí si estás en ese creo que fue esto así porque por el tema de las vidas ésta se me atascó muchísimo aquí perdí unas cuantas vidas y al final lo que decidió es editar toda esa parte para quitarlo porque porque no no la verdad que me pilló totalmente desprevenido esta 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 zona que no la recordaba tan difícil y seguramente no sería tan difícil pero se ve que hay que acordarse de ciertas cosas sobre todo de algunos puntos que son muy muy que hay que hay que tener mucho cuidado con ellos porque si no puedes perder tanto el anillo que llevas como luego finalmente la vida se me atravese un poco y entonces pues e incluso vais a ver que 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 ni siquiera está pasada está tan este este nivel 3 lo que pasa que todas las veces que me mataban antes al menos me devolvían al principio y entonces pues cortarlo me era fácil para que no perder lo que es el progreso del juego pero luego aquí la mitad de una mitad no el checkpoint creo que está más o menos casi casi ya casi al final pues aquí voy a perder también algunas vidas más porque además esta es de la fase en la que tienen múltiples caminos de hecho esa zona que se vea que se ha visto donde el sonic se agarra a los postes y donde tiene que moverse ligeramente para para que no acabar pinchado pues esa fase esa parte es 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 opcional se puede ir por otro lado y no tener que ir por esa fase que de hecho esa parte luego se ve al final cuando hay una especie de resumen de los de todos los mundos por los que ha pasado y algunas veces me chocaba diciendo oye pero como 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 se llega a esta parte si no si no la no la he visto en la parte del laberinto bueno aquí otro de los de los fallos habituales cuando llegas a esta parte a esta parte final como veis ahí hay una parte de los tres corchos y si no lo haces bien pues acaba salir ahogado de una manera bastante miserable sobre todo porque bueno aquí otra muerte estúpida porque el hueco por donde subes aquí cuando veis que cuando cuando reiniciáis la vida pues sí que está tapado y entonces sí que es fácil saltar del de hasta al último corcho bueno que ahí casi casi me caigo y vuelvo a fastidiarla pues pero claro pero la primera vez que llega a esa zona ese hueco no está tapado y entonces no es posible hacer ese salto directo hay que ir usando los tapos los corchos que hay en medio para finalmente llegar a esta especie de escaleras que hay que hacer de una manera más o menos rápida para para no acabar ahogado y aquí ya el enfrentamiento contra el robot ni que es además un enfrentamiento peculiar porque aquí no hace falta derrotarlo de hecho yo ni siquiera sabía que se podía derrotar pero parece pero según cuenta la gente si le das 8 toques lo eliminas y acaba pues como en fases anteriores acaba su su aparato volador es como escacharrado y se huye a la siguiente zona pero aquí realmente lo único que tenemos que hacer es sobrevivir y se hace complicado sobre todo por el tema este del agua que por un lado vamos a tener que respirar como veis además no hay creo que no hay zonas donde podemos coger oxígeno y aparte por el problema de el problema que que en principio estamos en sin agua entonces sonic se mueve a la velocidad normal muy rápida pero en tal de que nos pilla el agua como de repente pega ese bajón que es lo que lo que más nos molesta de repente tienes que cambiar el chip de moverlo súper rápido a moverlo de esa manera tan lenta con tanta inercia y que cuesta sobre todo hacer esos saltos precisos que se necesitan para pasar entre los pinchos o para saltar a las plataformas que a veces cuesta un poco bueno la quinta fase de starlight zone creo que era no pues la primera bienvenida son estos enemigos que no podemos matarlos que yo sepa y entonces hay que simplemente acercarse a ellos y como veis se encenderá su mecha y terminarán por explotar y lo más complicado es lanzarán como 4 4 partes de 4 trozos de su maquinaria que esos trozos así que nos pueden dar un golpe y quitarnos lo que los anillos que llevemos aquí estos enemigos con rodeados de bolas de pinchos como veis esta vez son ligeramente diferentes por eso también la cambio el color esta vez no nos disparan las bolas de pinchos y no hace falta saltarlos o agacharse para esperando a que pasen esos 4 bolas de pinchos y no simplemente saltarlos por encima los fuegos estos un poco complicado porque no se ven cuando van a salir si no vamos si vamos muy rápido seguramente nos van a dar que no tenemos cuenta así que hay que esa parte de escaleras hay que ir un poco despacio porque además son escaleras que inicialmente no se ven pero que como veis pasando por encima bajan e incluso también veréis otras que están encima nuestra y tendremos que darle un cabezazo para que para que se mueve para que se forme la escalera también un poco una fase un poco laberíptica pero no muy complicada en el sentido de que es que yo sepa no te puedes quedar atrapado o sea no te puedes que por sobre todo por lo que decía de país ahí por ejemplo hay una de esas escaleras que qué que hay que una de esas plataformas que hay que darle un golpe para que se muevan y por lo tanto se convierte en una escalera pero que yo recuerde no había ninguno de estas zonas en las que te podrías quedar atrapado en el canal que no podías es avanzar por sobre todo por eso porque no recuerdo no tenía yo el recuerdo de que al final se te podría acabar el tiempo al final siempre te quedas en una zona en la que en la que puedas salir también tenemos esos ventiladores que unos de ellos estarán en continuo movimiento y entonces por ahí ya no podremos volver somos rápidos pero no por lo visto no somos más rápidos que el aire no podemos volver y entonces una vez pasado ese tipo de ventiladores no podemos regresar y luego hay otros esos mismos ventiladores hay otros que que se mueven de manera temporal se van enciendiendo apagando entonces para tenerlo en cuenta de que en algún momento sí que nos deja pasar ya está creo que es la última esmeralda al final no nos dice ahí está sonic got them all las tiene todas sonic estas esmeraldas hay mucho más que hablar de ellas pero yo la verdad que no no lo puedo decir porque ya os digo que de sonic conozco muy poco conozco este y el sonic 2 y de hecho ni siquiera me acordaba que en el sonic 2 volvían a aparecer porque por lo visto que realmente son siete esmeraldas y cuando sonic tiene las siete esmeraldas se puede convertir en el famoso super saiyajin de dragon ball no que es que le llamamos en la época se convierte como un guerrero de estos dorados se vuelve amarillo y se le confiere muchos más poderes de lo que de lo que tiene casi casi se vuelve invulnerable y eso por lo visto es el efecto con la aplicación es el poseer las siete esmeraldas aquí en este sonic 1 lo único que es es que hay que conseguir las seis esmeraldas para para derrotar realmente al doctor robot porque si no si no conseguimos completar el juego con las seis esmeraldas nuestro poder al final aparecerá robot ni riéndose de nosotros como diciendo que le hemos derrotado en el enfrentamiento final pero realmente puede seguir con sus planes y parece ser porque estas esmeraldas pues eso tienen un poder un poder interno del mágico y es el que utiliza robot ni para para que le salgan en estos planes no estos para tener estas maquinarias tan avanzadas bueno aquí el tema de estos de los de los balancines de los columpios es una característica que hay que conocer como veis cada vez que si lo hacemos de manera seguida cada vez saltaremos más y de hecho van a tener una especial relevancia lo que es el enfrentamiento final de esta fase ya la vais a ver en cuanto al número de copias vendidas pues parece ser que es al menos por la referencia de la información que he visto yo es de 15 millones también muy muy ayudado por eso de que de que se vendiese con la consola pero aún así yo creo que eso todo viéndolo como 30 años después sigue siendo sonic sigue siendo una referencia sigue siendo un personaje muy vivo en lo que es en la cultura pues se puede catalogar de rotundo éxito no esté este juego que idearon se dice no que se ideó como como una manera de combatir a mario de hecho en la práctica también fue así quería buscar una mascota una identidad para sega y de hecho por lo que he leído en el libro este de las guerras de consolas de console world pues en la propia sega no pues era quería que llegué quería llevar a mario a super mario world que era la versión de mario de supernés quería llevarlo a ese terreno de la batalla no de enfrentar un juego a otro y que fuera la propia gente lo que 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 catalogara qué juego era mejor si era mejor uno que otro evidentemente pues yo sólo conozco la la historia de sega no en la que la que se dice que sonic barrio a mario también es verdad que comportó sobre todo por todo lo que se publicitó a sonic en américa yo creo que hay en américa pues sí que sonic tuvo mucha más repercusión de mario al menos en esos años sobre todo porque segas buscaba buscaba un público más adulto no sólo quedarse en los niños y se podía y casi casi que que nintendo se quedaba para los niños no sea sega con mega drive buscaba que los videojuegos ya no pues en cosa de niños que buscaba con mega drive atraer a todo tipo de público e incluso casi casi más centrándose en el público adulto que sólo en el infantil y seguramente pues eso cuando luego hacía las comparativas entre entre sonic y mario son y este sonic y el super mario world pues sonic siempre ganaba aparte también parece ser que en aquella época a nintendo se veía a nintendo una compañía muy japonesa más que a sega a pesar de ser ambas compañías japonesas pues a sega así que se veía más como una compañía americana y en aquella época pues todavía se le tenía un poco de anima versión a todo lo que viniese de japón por la segunda guerra mundial y todavía no es todavía no no habían cicatrizado quizá todas las heridas y quizá por eso también poco a también a veces nintendo perdía la batalla en popularidad en ese tipo de enfrentamientos bueno el jefe final de él de este star light song como veis realmente es muy es muy fácil es al menos de la manera que lo que lo hacía yo siempre eso es quedarme en el medio olvidarme prácticamente de los de las bombas que tira a los laterales como veis que cada cierto tipo disparan pero si no si estamos más o menos centrado nunca nunca va a llegar ahí lo lo que salta y entonces esperamos a que tire la la mina en el balancín del medio y conforme tire la siguiente la siguiente mina saltamos en el balancín y así esa mina que acaba de tirar ahí por ejemplo he tardado mucho esa mina que acaba de tirar por ejemplo ahora cae la otra mina saltamos y le damos y de esa manera siempre le vamos a dar una vez por cada pasada también parece ser que se le puede dar con el propio sonic o sea si hacemos el balancín para que sea el propio balancín que nos impulsa a nosotros pues entonces podemos hacer que sonic mientras que esté hecho una bolita pues le dé a robotnik y así tenemos mucha más precisión para poder darle pero una manera ya os digo segura y que no implica arriesgarse es de esa manera usando el balancín del medio y haciendo saltar la mina cada vez que suelta la siguiente y bueno y esto es lo que yo considero que es la última zona la scrap brain zone que por lo visto es un homenaje a bladerunner por lo visto es sobre todo también la canción la canción puede recordar a ese a los créditos de la de evangelis de bladerunner y parece ser que eso fue un poco en la inspiración de esta fase tanto lo que es la temática de bladerunner como esa canción esa melodía final la verdad que es ésta sí que es claramente una fase complicada aquí sí que hay que llevar continuamente anillos lo bueno es que que al menos llevando anillos o sea hay multitud de enemigos pero sí que perder una vida directamente ya no está no es tan habitual como en otras fases en la que aunque llevando anillos llevando escudos y que a veces podríamos perder la vida por caernos o por quedar aplastados aquí más bien es va a ser que mientras que tengamos anillos vamos a poder ir sobreviviendo poco a poco hay multitud de trampas multitud de plataformas como veis plataformas que aparecen desaparecen plataformas que dan la vuelta o sea que unas veces están activas y otras veces no en un tipo de enemigos de difícil eliminación otros elementos como ese fuego que va apareciendo y desapareciendo los rayos que tiran esos generadores luego hay muchas cosas a tener en cuenta y una fase bastante complicada una fase en la que hay que llegar con bastantes vidas por si acaso es bastante recomendable más que aquí cuando veis que se concatenan zonas de estas peligrosas pues varias de ellas pues sí que se complica bastante más el asunto pero bueno también si conocemos más o menos el camino por donde hay que ir si lo tenemos más o menos entrenado no debería ya digo no debería ser problemático acabar la fase otra cosa es ya acabar la fase con 50 anillos eso sí que ya es bastante complicado o sea si no tenemos las esmeraldas en este punto del juego va a ser complicado poder recuperar poder acumular 50 anillos para para abrir el portal a esa zona bonus aunque no imposible estoy seguro que en esta fase en su época estoy seguro que 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 me hacía con 50 anillos y sin que me tocase pase claro eran otros tiempos en los que jugabas horas y horas y horas al mismo juego y no pasaba nada no había tanta oferta como como ahora hay de no hay otros elementos que son estos esta es como esta especie de imanes en las que quedamos pegados y podemos ir dando vueltas de esa manera podemos ir subiendo además si nos hacemos bola creo que subimos mucho más todo con tal de no acabar en la parte de abajo como veis tiene esos rayos que que si además caemos justo cuando se están lanzando pues van a hacer que perdamos todos los anillos mínimo una vez con estas plataformas que como veis son sólidas y transparentes y tarda muy poco en cambiar de un estado a otro ahora tenemos estas cintas de correr que que nos impulsan y nos empujan hacia hacia esa sierra giratoria por lo que hay que ir en el contrario de repente dejarnos y es un poco sobre todo habituarse no a lo que es el la la fricción el impedimento que tienen estas cintas para para poder dejar pasar luego en el momento justo y luego éste está esta parte sí que son las más complicadas para mí para al menos cuando ahora cuando no lo retomé no estos puentes que se abren y se cierran porque luego encima al acabar como veis hay un un fuego al final que también tenemos que tener sincronizado hay que sincronizar las dos cosas y la verdad es que pues aquí se me da fatal de hecho ahí se hace un pequeño bug en el que son y queda en mitad del escenario pero bueno por suerte no se no se quedó bloqueado y pude seguir jugando luego también se ha cuidado con esa sierra que aparece que hay que acordarse hay que memorizar cuando aparece esa sierra porque si vas lento que es lo que te lo que te está pidiendo esta fase te está pidiendo ir muy lento para ir viendo los peligros poco a poco pues esa sierra pues de repente te pilla por detrás y casi casi que que no te da tiempo a esquivarla estoy como loco pues intentando encontrar algún anillo que me evite eso morir en el siguiente impacto en general yo digo el juego es muy amigable en el sentido de que por un lado te va a dar muchas vidas te va a dar continues como veis cada vez que morimos o cada vez que empezamos un nivel suele haber anillos muy cerca y si no están cerca es porque están escondidos en el propio escenario o sea en cuanto a eso el juego es bastante amigable y te va dando muchas ayudas para poder ir progresando están los checkpoints o sea algo que realmente el juego terminárselo no es muy difícil quizás lo que puede ser un poco más desafiante es el tema de la de lo de conseguir las seis esmeraldas sobre todo por eso porque no te no no te sólo te deja intentar una vez por así decirlo como muchas dos veces si pierdes una oportunidad porque además es el momento en el que más perdemos el control sobre sony esa fase de esa fase donde va rotando el escenario donde vamos golpeando de un lado a otro son las fases más difíciles y en las que menos re intentos pues podemos hacer eso es quizá lo más complicado no es como por eso supongo que hicieron esos dos tipos de finales uno normal que no frustrase al jugador que fuese más o menos sencillo de llegar y luego otro y así más desafiante para para cuando ya te habías jugado más al juego y te lo conocías en mayor detalle bueno aquí estoy ya deseando pasar esta zona porque estoy viendo que voy a que no me estoy cayendo casi en todas las trampas aquí fijaros lo difícil que es esa parte si no está practicada que al final acabas cayendo y lo que os suelo decir cuanto más arriba vas menos enemigos tienes pero el más difícil es mantenerte ahí lo más normal es que te vayas cayendo al fin tarde o temprano y entonces ya sí que vayas por el camino más complicado por ejemplo ahora se ve que aquí hay más enemigos hay más trampas pero ya es lo que toca ahora ya no me acuerdo si era por arriba o por abajo y por arriba por lo pronto hay unos cerdos esos que tiran bombas pero bueno al menos he encontrado ahí un poco de inmunidad que en este momento la verdad que me viene muy bien ya os digo que mientras que tengáis un anillo suficiente para para tener ese toque extra de hecho cuando recibimos un golpe y vemos desaparecer de repente 100 anillos no creáis que que cuantos más anillos tengamos más más podamos luego recuperar en parte si no pero que pero que lo normal es que una vez que recibamos un golpe aunque aunque hayamos tenido 100 anillos pues no sé la verdad que no me acuerdo exactamente con cuánto te suele quedar pero más más de 5 o 6 no suele ser realmente si quieres volver a tener muchos anillos lo que tienes que hacer es volver a a coger anillos que estén en buen monitores o que estén en el escenario pero lo que los que has perdido con el golpe rápidamente se van hay que centrarse rápidamente e ir a por uno de los que veas más cercano más accesible porque si si vemos un grupo que hay más alejado y que queremos que vamos a poder cogerlo luego puede ser que nos encontremos sin sin ningún anillo y eso sí que es una gran problemática encontrarse sin anillos encima nos pone más nervioso con ese mensaje de rings parpadeando y bueno aquí es parece que era ya el enfrentamiento final pero no hay una barrera que no se impide llegar y entonces está ya el acto 3 de esta fase que es un poco parecida a la del laberinto además da esa sensación con esa con esa rampa al principio y ahora ya sí que ya entrando en el agua una fase también un poco complicada lo que pasa que tiene varios caminos esto sí recuerdo que eran varios caminos y si cogías un camino sencillo pues se facilitaba más lo que pasa que ya os digo ya no recuerdo todos los caminos que había cuáles eran mejores cuáles eran peores yo al final cogí este porque era el que siempre cogía cuando estaba jugando esta partida y ya me quedé con él porque luego a la hora de verdad más que saber si el camino es fácil o si el camino es difícil es más bien saber dónde está la trampa por ejemplo ahí están esos dos pinchos que van moviéndose de un lado a otro entonces son los que hay que controlar cuando pasar entre ellos y es una zona complicada pero es ya porque era la salida a esta final son que cuentan como la séptima la séptima stage y la que ya os digo y lo normal es aquí es llegar sin anillos sobre todo por esos pinchos que hay allá al final y aparte porque porque si mueres luego ya no hay manera de aquí de recoger anillos y empezar este enfrentamiento con ese colchón pero bueno el jefe en sí no es muy complicado una vez que sólo que tienes paciencia porque como veis saldrá de uno de esos cuatro ascensores hay que tener cuidado de no ponerse nunca ni encima ni debajo de esos ascensores porque nos machacarían veis que son muy rápidos es muy difícil y muy complicado luego moverse a reaccionar una vez que se mueve uno dos de esos cuatro ascensores y una vez que se mueven esos cuatro ascensores como veis saldrán estos rayos pero esos cuatro rayos que además luego nos persiguen como veis siempre hay separación siempre hay vemos que no están distribuidos de manera uniforme en la pantalla entonces siempre hay como deja un hueco entonces si nos ponemos en el hueco normalmente ni siquiera hay que hacer eso de saltar entre medio entre dos chispas de esas para poder huir normalmente incluso quedándonos quietos pasará cosa que sí que es verdad que muchas veces el hueco una vez es más estrecho que otros entonces para asegurarse lo mejor es siempre saltar entonces la estrategia pues supongo que esta sería la que la que usaría casi todo el mundo te quedas ahí encima de ese ascensor y cuando viene a la parte de las chispas y conforme vienen las dos que están más cerca pues saltas hacia el final de la pantalla para que luego cuando suba el ascensor no te pille y si ves que es las dos estrellas que las dos chispas que te van a caer están muy cerca pues te vas un poco más a la posición centrada y así en puedes evitarlo mejor bueno es porque aquí hice un save state porque tiene como aparte de los dos finales tiene como dos animaciones distintas en esa parte porque ahí como veis hay una vez que ya hemos derrotado los ascensores el robot ni escapa en su nave y hay que volver a dar un golpe para para derrotarle por esto sería el final de las con las seis esmeraldas como veis cambia un poco lo que es todo el green hill lo que es el escenario y bueno y aquí mientras que se aparecen los créditos pues es un pequeño resumen de todos los mundos que por los que hemos pasado bueno lo que decía el final el final cuando derrotas en la parte de los ascensores como veis robot ni sale corriendo y hay que darle un golpe a su nave pues si no le damos un golpe a su nave hay una pequeña diferencia entonces por eso ahí hice un punto de guardado para ahora después de los créditos mostraros qué es lo que pasaría si lo dejas pasar al fin pero lo que sí no cambia eso no sí que no hace cambiar lo que es el final que se vea después de los créditos después de los créditos sí que vamos sí que hay también dos finales pero eso dependerá si hemos cogido las seis esmeraldas o no bueno y esto es lo que decía de que esta parte en el laberinto no es obligatorio pasar por ahí entonces recuerdo que la no sé si la primera o la segunda vez que me lo pasé y eso y digo presto que es esta esta parte tan chula no porque al final en aquella época simplemente ver pantallas o mecánicas diferentes en un juego ya nos asombraba no que un juego tuviese distintas mecánicas o simplemente distinto set de gráficos y que no lo sea y que no se hayan usado en el juego de manera obligatoria o sea que fue algo opcional entonces vi esa parte recuerdo que piensa partido pero esto que es esto es algo que luego que se quedó fuera o algo así y luego pues no sé si viéndolo hablándolo con alguien o hoy así que conociendo lo que es la otra ruta así que llegabas a esa parte pero que ya os digo que yendo por arriba no sé si era en laberinto 3 o en el laberinto 2 yendo por arriba en vez de ir por abajo esa esa parte final no sé que tienes que agarrarte a esas barras para no acabar pinchado y este es el final normal final normal pues robotnik sí que se siente derrotado y como veis pues pilla un cabreo con la palabra end a ver sí sí pues veo que también grave ahora aquí está aquí está cuando lo cuando lo dejan marchar se queda ahí mirando como diciendo ups porque además es algo que tiene que hacer tú o sea si tú rápidamente no te mueves hacia la derecha pues ocurre eso y este sería el final si te dejas alguna esmeralda sin sin recoger ahí aparecerían todas las esmeraldas que no recogido en este caso pues una esmeralda sin que el resto noощra esmeralda sin que las mujeres siempre se quedan muy bien esmeralda sin que el resto nos quedan muy bien aquí está